... Originalmente es un encargo de la propia Fundación Telefónica que quería conmemorar el 200 aniversario de la reunión en Villa Diodati que dio origen a Frankenstein. Esa reunión de intelectuales, de literatos, en la que Mary Shelley, su marido Percy Shelley, Polidori y Lord Byron, pues no les quedó más remedio que quedarse en casa por el mal tiempo y contarse historias de terror. Y fue la que vio nacer Frankenstein, que se publicaría un par de años más tarde. Pero nosotros quisimos llevar el hilo un poquito más allá y partir de la idea de un científico enajenado que crea un ser humano en su laboratorio y explorarla en otras novelas del XIX para ver que nos encontrábamos. Y bueno, hemos localizado seis novelas interesantes a partir de las cuales ver qué tipo de monstruos se pueden crear en el laboratorio. Que pueden ser seres como Frankenstein, seres orgánicos, monstruosos, pero también pueden ser autómatas o dobles, un desdoblamiento del propio científico. Muy conocidas, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, El hombre invisible, La isla del doctor Moró. Menos conocidas, pero muy interesantes, un relato de Eta Hoffman, que es el más temprano, que se llama El hombre de la arena, que está incluido en sus cuentos nocturnos. Y la Eva Futura, de Villiers de l'Isla d'Amme, de un autor francés, que son quienes tratan de las autómatas femeninas. Y Frankenstein, por supuesto. Aquí, como siempre, a nosotros nos interesa esa frontera entre la ciencia, el progreso, sobre todo en cada contexto histórico y cultural, y cómo eso se destila en la literatura y viceversa, cómo la literatura en un momento dado puede influir en la generación de progreso. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es explorar los orígenes científicos o qué ideas científicas planeaban por encima de las novelas y, por otro lado, qué influencia tienen esas novelas en la cultura popular, además de en la ciencia. Gracias por ver el video.